Flor y Canto presenta El que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la escritura no le quebrarán ningún hueso y en otro lugar la escritura dice mirarán al que traspasar palabra del Señor hoy celebramos como les decía al sagrado corazón de Jesús este misterio de amor este misterio de amor divino que es imposible medirlo describirlo o abarcarlo porque el amor de Dios es el motivo de su ser y la causa de nuestra existencia es decir Dios no solamente nos dio su amor Dios es amor y ese amor esa esencia divina fue lo que Jesús entregó en la cruz hoy en la primera lectura del profeta Oseas escuchamos este testimonio del amor de Dios dice Dios a su pueblo cuando Israel era niño yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo dice el Señor yo fui quien enseñó a andar yo quien lo llevé en brazos yo los atraía hacia mí como con las cadenas del amor yo fui para ellos como un padre que estrecha su criatura y se inclina hacia ella para darle de comer mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama todo mi compasión se imaginan ese amor ese amor que es completamente gratuito e incondicional es decir Dios no dice cuando me fuiste fiel te amé cuando te acordaste de mí yo también me acordé de ti no Dios no corresponde nuestro amor no responde a él porque él nos lo dio primero este es el amor divino del Padre este es el amor divino de la Trinidad que amándonos hasta el extremo vino a caminar entre nosotros y llegando ahora sí hasta el extremo, extremo, extremo del amor correspondió el amor del Padre entregando hasta la última gota de su vida en la cruz bendito amor de Jesús que vaciándose de sí mismo no solamente emotivamente, afectivamente no, vaciándose completamente entregando su vida hasta la última gota de sangre y agua que salía de su corazón así nos mostró que el camino al Padre es el camino de la entrega es el camino de la donación es el camino del despojo es el camino de la renuncia en el fondo, en positivo es el camino de la confianza de aquel hijo que sabe que puede poner su vida en manos del Padre y no será defraudado cuántas veces tendremos que repetir el Padre nuestro para entender esto cuántas veces tendremos que mirar a Cristo crucificado para entender que jamás seremos defraudados por Dios a lo mejor ustedes piensan que Dios nos defrauda cuando no hace nuestra voluntad pero se equivocan porque lo que Dios quiere no es que se cumplan nuestros caprichos nuestras ideas o nuestra manera de ver la vida lo que Dios quiere es que alcancemos la plenitud de tal manera que ni en el peor de las situaciones como pudo haber sido la crucifixión de Cristo el Padre abandona al Hijo y el Hijo ahí crucificado entregando su vida completamente al Padre lo ama hasta el extremo ese es el misterio que alberga el Sagrado Corazón de Jesús el misterio de la confianza total por eso a quienes se consagran al Sagrado Corazón a quienes nos consagramos al Sagrado Corazón no nos queda otra más que seguir este camino el camino de la confianza total el camino de la entrega de la mirada siempre por el otro de buscar siempre cómo amar y agradar más a Dios para corresponder a su amor sin duda esta es una misión imposible para nosotros porque jamás podremos entregar nuestro amor como Dios nos lo ha entregado sin embargo no es una misión imposible para Dios cuando nos ponemos en sus manos Él hace maravillas con nosotros por eso encomendarnos al Sagrado Corazón de Jesús no es una devoción para ratos es decir los viernes si me encomiendo y el resto del fin de semana no me acuerdo no es de a ratos si y a ratos no es una manera de vivir la vida es una manera de encomendar nuestra vida y de caminar con la confianza que es el amor y solamente el amor lo que alcanzará nuestra plenitud por eso cuando el Sagrado Corazón le pedía a Margarita algo decía lo que quiero es tu corazón no me bastan las penitencias y los ayunos y los sacrificios lo que quiero es tu corazón es decir nuestra capacidad de amar y de confiar nuestra vida en las manos del otro por eso ¿quieres hoy amar a Dios? contempla a Cristo contempla el Sagrado Corazón de Jesús y dirle como nos lo pedía Santa Margarita Sagrado Corazón de Jesús en tus manos confío mi vida Sagrado Corazón de Jesús en vos confío Sagrado Corazón de Jesús en tu corazón pongo mi vida que el Señor nos permita pues honrar este misterio divino para que podamos dar testimonio de que en verdad el amor de Dios es real ha entregado su vida por nosotros y nosotros confiando en él la hemos recuperado que tengan un buen viernes que el Señor les bendiga soy Monseñor Héctor Pérez Flor y canto Santa María Reina de la Paz